¿Seguro? ¡Seguísima! ¿Te la avientas? ¡Te la aviento! ¿Por 100 varos? ¡Sí! ¡Hola Micho! Espero que te encuentres súper bien el día de hoy que yo estoy sumamente feliz porque estamos en el Animex 2023 y aquí traigo a mi mejor amigo, la ruleta de la muerte. Y vamos a estar implementando uno que otro reto, penda culero, con las personas que quieran realizarlo. Ahora está obligado a nada. Si alguna de las personas concreta estos castigos, se podrá ganar 100 varos. Vamos a ver que nos separará el destino el día de hoy. Aquí estoy con... Alex. Alex, hace mucho tiempo que no te veía. Desde la comisión pasada. Alex, eso es Micho desde hace mucho tiempo y estoy súper contenta porque voy a estrenar la ruleta de la muerte con un Micho. Oh my god. La dinámica es la siguiente. Tú tienes la oportunidad de darle una vuelta y te va a tocar un pobrecito castigo. Pobre cosita fea. Si lo haces, te damos como quieras. 100 varos. Jala su tecla. Ok, vamos. Comer chile habanero. Yo la como chile. Vamos a comer. Segura? Segurísimo. Te la viento. Por 100 varos. Sí. Ola. Haremos el reto con un chile de la pena porque el chile habanero no había en la tienda. No me congelo más no. Aquí está tu chile. Ok. Cuando quieras. ¿Puedes contar? Una, dos y tres así. Tres, dos, uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, compadre, está bien. Ábreme. Dime algo. Pensé que picaba, pero no pica. No mames, casi me cago del suelo. ¿Cómo que no pica? No, no. Como un buen mexicano, no pica. Ay, yo no sé cómo te lo puedes estar comiendo, de verdad. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No, qué no? Ya, cabrón, hable bien. ¿Eh? Ya. ¿Está bien? ¡Reto completado! ¿Qué pasó? Lo prometido es deuda. ¡Qué paro! ¡Felicidades! ¡Gracias por seguirnos a Pantacol. Hola, buenas tardes. Soy Alan Israel Garza Sánchez. Soy de García. Y le mando un saludo a toda la raza del Colegio Militarizado. Hola, muy buenas. Me llamo Cristian Alejandro Gaona Salazar. Y les mando un saludo a toda la región de Ciénaga de Flores. Hola, mi nombre es José El Garza. Y, recuerden, el amor es la respuesta para todo. ¡Adiós! El joven manos de tijera. Ahora sí, ya manos de tijera, ya puedes. Cortar, girar, no sé. El papel. Comer cebolla. ¿Has comido cebolla antes? Sí, me gusta comerlo asado. A veces le pongo los taquitos. ¿Pero cruda? Sí, pero en cuadritos. Cuando le pongo la carne, como darle como un buen sabor. ¿Como manzana? ¿Te la has comido? Pues no. Aquí tenemos la cebolla. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Sí. Perfecto. Y le vas a morder aquí, fíjate. Nada más un pedacito, dame un pedacito. ¿Se lo puedes partir tú? Tantito, nada más dale un cachito pues. ¡Rico! ¡Felicidades! ¡Tienes 100 pesos! Aquí te doy los 100 pesos. Gracias. Esto no te lo vas a comer, eh. Ahí está. Si me lo cuidas, son míos. Muchas gracias. Te adoro, muchas gracias. Gracias. Hello, aquí estoy con... Néstor. Fíjate que yo ando de buen humor porque ya dos personas han aceptado mis retos y yo creo que tú también podrías ser uno de ellos. Échalo. ¿Qué te parece? 200 más. Bueno, dale. Yo te ofrezco la oportunidad de girar la ruleta. Me parece perfecto. ¿Seguro? Segurísimo. Adelante, cuando quieras. Serpentina en la cara. Pues sí, échalos. Y aquí tengo la serpentina. Te lo voy a echar de la cara. Me vas a decir lo que sientes cuando te los echo encima. Cinco, cuatro, tres. Uy, estoy sintiendo que a la verga, ¿cómo le digo? Bueno, lo que pasa es que a veces de repente como que no, no, ya no se me ocurrió nada. Me cayó más en el hocico que en la cara. ¿Qué se siente tener miados de Spider-Man? Creo que placentero, se sintió fresco. Es una alicina. Ay, Dios. Pero yo no voy a tocar, no voy a tocar. Bueno, como lo prometido en deuda aquí, le hago entrega a usted, señorón, 200 paros. Gracias, con permiso. Ándale pues, mándale un saludo a alguien especial a tus fans. A los Bevan Soriana, ojalá no me corran porque el día de hoy falte. ¡Saludos a Soriana! Si tú tienes algún negocio, servicio o producto que quieres darle más alcance, estamos dispuestos a colaborar contigo. Te vamos a dejar toda la información en la caja de descripción. ¿Qué estoy con? Mauricio. ¿Qué ha estado haciendo en la convención? Vengo a disfrutar nada más, ver los cosplay con mis amigos y todo. ¿Qué vendes cosplay a Belial? Un NPC de cualquier anime. Mapache, ¿qué por qué? Eres el chico con más suerte que he conocido en mi vida. Iba con todo, a hacer cualquier reto, pero me va con suerte hoy. Se siente ganarte 200 vanos sin hacer absolutamente nada. Está bien enojado el participante número uno. ¡Alex, lo siento! Que le quemé la lengua, es que él comió chile. Hoy soy el protagonista, lo siento mucho, amigo. Hoy que eres el sujeto. Me tocó, soy el último y el mejor. Ni modo, lo siento mucho por los demás. Oye, ¿sabes qué? Después de aquí deberías ir a comprarte un boleto de la lotería. Puede ser, puede ser ahorita, sin dudarlo. Un boleto para la lotería, una rifa de un carro, cualquier cosa, ahorita me ganó. Cualquier cosa, ya estás pecho paloma, todo. Sí, ahorita la suerte me acompaña, la verdad. Me encanta, me encanta que hayas aceptado y que te haya ido muy bien. Así que aquí está la entrega de 200 pesos. ¡Felicidades! Muchas gracias, muchas gracias. Mándale saludos a tus fans. No, pues aquí están todos viéndome, todos nos miran, todos nos miran. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo vas a compartir? No, no, pero... Pero muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer con la dana? Vengo mañana, 200 pesos por la entrada. Hola, soy Karla Ximena. En Instagram me encuentran como VolcarCosplayer. Y le quiero mandar un saludo a todos mis amigos cosplayers que no pudieron venir hoy. Y que sigan a Bandacool en Instagram. Hola, soy David. Vengo de Monterrey. Mi Insta es TKD2. Y le mando un saludo a mi mamá. Por favor sigan a Bandacool. Hola, yo soy Dani. Me pueden seguir como yunami.cos. Un saludo a toda mi gente que me ha apoyado en lo del cosplay. Y suscríbanse al canal. Aquí estoy con... Elvira. Elvira, te ves increíble, precioso. Gracias, tú te ves mejor. Te veo con mucha calor y digestión estomacal, pero gracias por tu comentario. Armando. ¿Ustedes de dónde se conocen? Hace unos 5 minutos y unas fotos. Señor, qué suerte tienen algunos de acá y está todo chido. Estaba voceando haciendo el público a ver quién podría formar equipo y ganarse 100 y 100 varos. No sé si así están de acuerdo. Sí, sí. Ok, ¿quién va a girar la ruleta? ¡Jota Mostaza! Si tú aceptas el show de Mostaza, te doy 100 varos a ti. Si tú aceptas el show de Mostaza también, te doy 100 varos. Pues sí, lo acepto por 100, sí. Dos shots de Mostaza. Reto aceptado. Aquí tengo la Mostaza. Ay, Dios mío. Ay, me siento bien mal haciendo esto, pero pues ni modo. Ustedes aceptaron. Que a lo mejor me voy a arrepentir muy futuramente, pero me gusta la Mostaza así que no le veo problema. ¿Te gusta la Mostaza? Me gusta la Mostaza, pero... A mí también. Me voy a arrepentir de que aparezca esto en redes sociales. Hay que crear contenido constantemente, así que... Te doy tu vasito. Ahí va el tuyo. No lo va a llenar, vas a ver, no lo va a llenar. No, no, tampoco, tampoco. Mira, yo... Elvira te hago entrega de la Mostaza. Ay, querida. Amare, amare. Ay, la cu... Unido. Espera, espera. Espérame. ¡Dieeeeh! ¡Pasa bien, Achila! ¡Ay, qué puto asco! Te enseñaron a tomar el danonino, no hay pedo. ¡Dieeeeh! Tú lo disfrutaste como si fuera capsule. Sí, Achila, así me la como. ¿Cómo que así te hará? A veces, no sé, se me antoja una cucharada y así me la agarro igual que la mayonesa y la capsula. No sé, gustos. Gustos del embarazo. ¡Ay, cabrón! Ustedes tienen la responsabilidad de dividirse estos doscientos manos. Se los voy a dar Elvira para que se lo puedan dividir. Ah, es que tengo el stand del 102, el de armaduras medievales. No es sponsor. Bueno, sí es. Vengan aquí, armaduras medievales, lo que necesiten. Están las cosas más chingonas y manden saludos, raza. Un saludo, un saludo a todos los que me están viendo ahorita y se están burlando de mí. Instagram. Alice Yerlea. ¡Felicidades! Han pasado a la fe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego! Hola, soy Osvaldo, soy de Guadalupe. Mi Instagram es os-baldo-91. Y un saludo a mis padres que no están aquí, pero sin duda me han dado todo el apoyo. O eso quiero pensar yo. Hola chicos, soy Elixir. Y yo soy Ozzy. Nos pueden encontrar en nuestro Instagram como arroba elixir con triple Y. Ozzy, doble Z, guión bajo, M-T-Y. Y hoy les quiero mandar un saludo a todos mis ayayines. Y yo les quiero mandar un saludo a mi mamá, que no está aquí. A todas las familias, a todas las personas que estén viendo. No se les olvide suscribirse a Pandacool. Y muchas gracias. Vénganse a la come, está super cool. ¡Los veo luego! Hola, mi nombre es Linda. Mi Instagram es linzz03. Y le mando un saludo a Isabela. Yo soy el Rey Desastre. Yo soy de aquí de Monterrey. Síganme en Instagram como reydesastreoficial. Le quiero mandar un saludo a los del trabajo y a toda mi familia. Bueno, especialmente a mi jefa que me dejó venir. Gracias jefa. Y también recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y al canal de Pandacool. Así que saludos. Los quiero y los amo. Mi nombre es William y le mando un saludo a mi papá. Que siempre me dice que me porte bien y pues no lo hago. Suscríbanse a Pandacool. Muy bueno. Mi recomendación es 10 de 10. Ay chicos, lo lamento bastante. Mira a todas las personas que querían participar. Ya me di cuenta que la gente sí quiere participar. Sí quiere ganarse dinerico y quiere hacer estos retos divertidísimos en este canal. Así que bueno, vamos a pues ver cómo resulta este video. Y si les gustó, por favor escríbanos acá abajo en la caja de comentarios. Qué otros retos te gustaría que se hicieran de las convenciones. Y cuál fue tu parte favorita. Y sobre todo, si quieres que sigamos haciendo este tipo de retos en las convenciones. Le mando un saludo muy especial a todas esas personas que en el video anterior me mandaron sus comentarios y sus saluditos. Así que yo te mando un besazo y un abrazo. Y si quieres aparecer aquí en estos videos, lo único que tienes que hacer es escribir un saludito especial en la caja de comentarios. Así es, ahí yo te voy a estar leyendo y te voy a mandar saludos. Así que escribe también. Y pues nada chicos, ya me voy. Les dejo aquí dos videos que yo sé que te van a encantar. Mi nombre es Resmich y este fue un video más de Panacool. Yo me voy con toda mi ruleta.